El alcalde de Santa Rosa en el sur del departamento de Bolívar brindó declaraciones a Nasa Noticias sobre el preocupante secuestro de cinco personas en su municipio, entre las cuales se encontraban el secretario de Movilidad, una pasante de comunicación social y tres agentes de tránsito. El alcalde proporcionó contexto sobre lo sucedido, mencionando que las personas secuestradas se encontraban realizando labores de estudios para señalización en la zona. Este hecho ha generado gran inquietud y conmoción en la comunidad local. Efectivamente, pues desde el 9 de junio tenemos secuestrados a Demir Díaz a Arevano, Angie Lorena Roda Rodríguez, Arno Trinado Cristian, Dani Cruz Arreyes y André Martínez Perillo. Entonces eran jóvenes que están desempeñando su trabajo, haciendo su labor de capacitación en todo lo que tiene que ver la parte de la cultura vial en el municipio de Santa Rosa del Sur. Dado que el municipio se viene dando unos excelentes proyectos a la vanguardia de la tecnología y a todos los levantes a la parte de señalización horizontal y semaforización del municipio. De acuerdo con la información proveniente de la comunidad, se sospecha que el grupo guerrillero ELN podía ser responsable de detener en su poder a las cinco personas que fueron secuestradas. Sin embargo, las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de esta información. Finalmente, el alcalde se refirió específicamente a la pasante de comunicación social, que también fue retenida en este incidente. La preocupación por su seguridad y bienestar es compartida por toda la comunidad y se espera una pronta resolución de esta situación angustiante. Ella es comunicadora social, está haciendo la pasantía como comunicadora social. Ella estuvo estudiando en la Universidad de Pamplona, pero al mismo tiempo ella es hija de Santa Rosa del Sur. O sea, es una joven que es del territorio. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y lograr la liberación de las personas secuestradas. Se espera que pronto se obtengan avances significativos en esta delicada situación y se pueda restablecer la tranquilidad en el municipio de Santa Rosa.